Que baile, que baile la Chabela, que es Chabela, que baile Ya ve la penta de un maguey tu nombre, unido al mío, en mi piel alzado Que serenata esa Chabela, como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados Petra, 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 y un saludo para Petra Con eso que suena Y machuca en siena Otra vez que Petra La solución El separece ¡Ay, amor! Petra, la borracha, su manito la dejó Ay, no más con siete y vuelvo, den a una bandera Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado Y seis meses en casa come puro chile machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile es verde pedazado Y machuca, machuca, chile, y machuca, machuca, chile, y machuca, machuca, chile, chile, en vez de pedazos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Machuca, machuca, machuca! ¡Esa es mi bebé! ¡Con sabor! ¡Esa es mi bebé! ¡Con sabor! ¡Esa es mi bebé! ¡Me disfrutamos! ¡Me disfrutamos! La borracha dice que se va de lado, porque come puro chile, puro chile machucao. La borracha dice que se va de lado, porque come puro chile, puro chile machucao. La borracha dice que se va de lado, porque come puro chile, puro chile, puro chile, puro chile, puro chile. La borracha dice que se va de lado, porque come puro chile, puro chile, puro chile, puro chile, puro chile, puro chile. La borracha dice que se va de lado, porque come puro chile, puro chile, puro chile, puro chile, puro chile, puro chile. La borracha dice que se va de lado, porque come puro chile, puro chile, puro chile, puro chile, puro chile, puro chile. Por cuánto me lo da, por cuánto me lo da, por cuánto me lo da, por cuánto me lo da. ¡Y sigue! ¡Epa! ¡Eso, Jennifer! ¡Vamos! ¡Vamos, garacha! ¡Va, zapando! ¡Va, zapando! ¡Ve, la que pela! ¡Esa no será la solución! ¡Eso es bailarines! Un aplauso para los bailarines. Estos bailarines no van a fallar en este cumpleaños. Están invitados. Siempre. Correcto, correcto. Papá, son ñañaman. Los invitamos a que nos pongan en Facebook. la solución por favor seguimos con más música bueno tengo 100 años para la chabela con mucho cariño pero que vaya a bailar ahí con el caballero del vals que nadie esté para mí el bajista va a bailar el bajista va a bailar que nadie esté para mí como dice como dice mamá mía ay, vida mía no, que no no, que no de los hombres si te digo lo que fuiste por el grado con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos de Dios alumbraron el camino de otro amor y pensar que te amuraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí que por esas cosas raras me la diría sin el beso de tu boca yo de ti amor que me la diría que me la diría que me la diría que no puedo conformar hombre nunca más amor de mis amores si me das que me quedarme no hay cuidado será que eso no se enterará llegando con decir quiero que cambio mi suerte soy duro de Figuera dice pa' mí sufrir y bueno por favor la promoción pero sobre siempre vivo lo que fuiste tu grado con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos teo alucinado del camino de otro amor y pensar que te apuraba tiernamente que tu grado como nunca me sentí y por esas cosas claras de la vida sin el beso de tu boca yo me di vamos a revisar no molestas los ríos que me hiciste que no puedo conformarme sin poder condenar lo que pagas de mala mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre que no me cambió mi suerte seguro de mí que nadie sepa mi sufrir que no te hagan que no te hagan que no te hagan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Toda también traigo al vaca, para la gente vaca, te la paso que va a dar a los hombres, y me tuve, para el que no ve, con esa hierba, se pasa a ver. La garganta, y con esa hierba, se casó a ver. La garganta, y con esa hierba, se casó a ver, con esa hierba, se casó a ver. La garganta, y con esa hierba, se casó a ver, con esa hierba, se casó a ver. La garganta, y con esa hierba, se casó a ver. La garganta, y con esa hierba, se casó a ver, con esa hierba, se casó a ver. La garganta, y con esa hierba.